La gente ya no mola, tiene que ir en calcetines Yo ahora no tengo mi coche roja ahí Yo no tengo polla de salida en raza con los ojos de los ojos Ya verás, ya verás ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A mí también me va abajo Vámonos, tres en cabeza ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos! Uy, vuelve a botar a piedra Hasta que... Que curvilla, ¿no? ¡Que müge! Viva la curvilla, ¿no? Viva la curva, joder No. Tío, serpita Nooooo Es que el bolo va por vi Como curvilla, compadre Osea, que curvilla, ¿no? Pues vamos curvilla ¡Está bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, voy a bajar a punto que no corre yo! ¡Venga! ¡Ah, mierda! La cara me está atravesando al coñero ya, joder! ¿Qué va, si voy yo lo trago y séptimo? ¡Eh, ¿qué haces? ¡Eh! ¡Oh, no sé cómo! ¡Eeeeh! 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 ¡Está enganchando! ¡Gracias! ¡Has perdido la policía! ¡Se cae de la moto! ¡Pintamones! ¡Has perdido ya! ¡Lo primero ya perdido! ¡No! ¡Qué opción me he pegado! ¡Primero! ¡Primero ya me he pegado! ¡Para el agua! ¡Yo! ¡Yo! ¡Que me quede el agua! ¡No puede ser! ¡Me ha levantado Amantium! ¡Me ha levantado Amantium! ¡Es que me revienta! ¡Gracias! ¡Vamos ahí intentando darme tu tiempo! ¡Que va por mi dos coches! ¡Muy bien! ¡Lleva por mi dos coches! ¡Sí, sí! ¡Me empuje con esto! ¡Que molesto! ¡Me molesto con esto! ¡Un coche se ve ese teletransporto delante mío?! ¡Muy bien! ¡Vamos ahí! ¡Pum! ¡No! 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 Oh, ya. ¡No!